Gobierno de Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este tutorial es de uso pedagógico y es responsabilidad del usuario validar la totalidad de sus datos. Restablecimiento de clave de ingreso al SER. Video tutorial. Si no recuerda su clave para ingresar en el SER, puede solicitar al administrador del operador de su empresa que le restablezca su clave, o puede utilizar la opción, Olvide mi contraseña. Ingrese al SER, y haga clic en la opción, Olvide mi contraseña. Ingrese el NID de la empresa, sin dígito de verificación, puntos, comas o espacios. Ingrese su número de documento que se encuentra registrado en el SER, sin puntos, comas o espacios. Por último, ingrese la dirección de correo electrónico que se registró en el SER. Haga clic en el botón, Recordar contraseña. El SER le presentará este mensaje. A su cuenta de correo electrónico le llegará la nueva contraseña para ingresar al SER. En caso de presentarse alguna incidencia, repórtela al correo electrónico ser arroba mintic.gov.co, con el máximo de detalles e imágenes de lo sucedido. También coloque el NID de la empresa y código del expediente. Restablecimiento de clave de ingreso al SER. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.